Cómo se siente estar con el mejor liricista del mundo Me pego cuando quiero, tú llegas y llamo, yo sé Se maquilla y se arregla, y aquí que no hay regla Mi trabajo no es trabajo, siempre va hasta abajo Hasta en días de semana se celebra Necesito musa, llega al estudio pa' que me muse Se ganó la palencia y la yuce En la cartera 10.000 le puse Sólida como un bloque Quiere que yo la toque Como un piano baje mil Si viene, se va a venir Yo no soy tu ex, no te equivoque Lo que te amarras te resuelvo Es lo que se sienta muerta y quiere vivir Le voy a dar sin que tenga que pedir Vas a botar humo, como lo que fumo Tú no quieres a alguien que te arrastre, pero yo te sumo No se me sale de la línea como el sumo Tú eres el pasado y nadie bebe nubo Tú no tienes problema en tu casa con el agua, pero quieres que yo te ponga el tubo Que bajo el pozo también te subo Es colombiana, siempre le digo, mami, ¿qué hubo? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Yo sé ya Tu pintura nueva la tengo allá Te vienes aquí y te vas pa' allá Si tú la quieres tienes que encerrarla ya Ojos que no ven, corazón que no sientes Son ciegos, ¿qué va a sentir esta gente? No sabe dónde buscar, imposible que encuentren Como está, va a enterarse ya te miente Último Sólida como un bloque Quiere que yo la toque Quiere que yo la toque Como un piano baje mil Si viene, se va a venir Yo no soy tu ex, no te equivoque Lo que te amarra te resuelvo en lo que se siente muerta y quiere vivir Le voy a dar sin que tenga que pedir Sólida como un bloque Quiere que yo la toque 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 Se afunda.